Y un operativo adelantado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto una estructura del narcotráfico que contaba con la ayuda de integrantes activos y retirados de la Fuerza Pública. Entre las capturas que se hicieron efectivas está en el departamento del Nariño, destaca la del coronel en retiro Robinson González del Río. El coronel Robinson González del Río será presentado ante un juez, junto a otros uniformados activos y en retiro del ejército, capturados por su presunto apoyo a la organización delincuencial conocida como Los Contadores, dedicada al tráfico de cocaína desde el departamento de Nariño hacia el exterior y en la que estaría al frente alias Matamba, detenido en la actualidad. La lucha contra el narcotráfico es sin trego y sin distinción. En un operativo desarrollado por nuestra Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía y el Ejército, a partir de los esfuerzos de contrainteligencia, fueron capturados varios individuos que pertenecían a una estructura criminal y narcotraficante. Tres de ellos pertenecen a nuestro Ejército Nacional. González del Río tenía una condena de 37 años de cárcel por ser responsable del asesinato de dos jóvenes en Neira, departamento de Caldas, presentados como guerrilleros muertos en combate en su momento, modalidad conocida como falsos positivos, y esta le fue revocada a cambio de libertad condicional por su colaboración ante la Justicia Especial para la Paz, JEP. No vamos a permitir que ningún hombre de la Fuerza Pública manche el honor de los uniformes y por eso la acción contundente también desarrollada por Policía, Fiscalía y el mismo Ejército para lograr encontrar y capturar a aquellos que manchan el honor del uniforme. González del Río fue retirado del Ejército cuando le demostraron judicialmente hechos de corrupción con la contratación en el interior de esa fuerza.